Andrés Manuel López Obrador el nuevo presidente electo de México. AFP el Instituto Electoral de la Ciudad de México, IFM, entregará hoy domingo a Andrés Manuel López Obrador la constancia de mayoría, que lo acredita como presidente de México electo para el periodo 2018-2024. En esta nota, presidente de México Andrés Manuel López Obrador.